Y voy a alargar la presentación. Estaba pendiente el cálculo de las coordenadas. Ahora supuestamente deberíamos chequear que lo hayan hecho. Que lo hayan hecho y bien. Habíamos dejado ahí, ¿se acuerdan? A ver, compartir. Debería estar en proceso de aparecer. Andábamos por acá, por la actividad, la 4. Con el punto 4. A ver, todo el mundo se había puesto de acuerdo. Vamos a... A este no. Ah, sí, pero estoy acá. En este estábamos trabajando inicialmente. Por las dudas voy a correr para ver el chat. De tener la grabación, esto lo voy a cerrar. Y quiero ver el chat. ¿Qué le digo esto? Bueno. ¿Cómo anduvo la situación? ¿Avanzaron? ¿Quién es el voluntario que me dice cuánto le... Vamos a ponernos, ¿se acuerdan? Que este que acá no lo corregí, que es el de 2. En realidad este es el de 1. ¿Qué coordenadas midieron para el de 1? Arranque algún voluntario. ¿Quién? Pero no se amontonen, que congestionan la red. A ver, lo saqué. Eh, nadie lo hizo, ¿se acuerdan que era tarea pendiente? Yo lo hice, profe. Ah, vamos. A ver, ¿quién habla? Francisco. Francisco. Vamos a arrancar por el de 1. Contanos cuánto, cuánto te dio el de 1. A ver, para que te voy a... Esteña y Norteña. Dale, empecemos por ahí. Esteñas y Norteñas en el sistema... ¿Se acuerdan que este era el UTM? Ponemos la hojita del UTM, después vienen las del TM. La de Gauss Kruger. Ahora la... Sí, dale, Esteña y Norteña. Del D1. Sí. Esteña, 437.000. Esteña, 437.000. Y Lila Norteña, 6.291.050. ¿Y la cota? Ah, había que marcar la cota también. Había que hacer ahí al toque. Deducime la cota. A ver, espera, espera. Eso. Espera que vea el mapa. Sí, 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 fundamental. Sí, en el mapa. No le di la cota, pero... Eran 5 coordenadas por cada punto. Sí. D1. Espera que tengo. Buscando el D1. Bueno, a ver. ¿Algún otro que lo ayude, Francisco? ¿Quién? Bueno, primero. Hacemos menos ojo. Está 183. Así tiene que ser ojo. Ah, 183. ¿Cierto ochenta y pico? Sí. A ver. ¿Cuánto tengo? Bueno, 183. Vamos a deducirla. Porque está ciento... O sea, tomé la directriz de 180. Subí una más. 182,5. Sí. Y está un poquito más. Arriba. O sea, esta es la de 182,5. ¿Y esta redondita que lo encierra? Ah, no la vi esa. No, no, por eso. O sea, miren, contemos. De acá a acá subimos a de 180 a 182,5. ¿Ven qué? Claro, ahí 185. Claro. Claro, no lo vi. O sea, lo tomé como que era parte de la X del círculo. ¿Qué cota podría ser aproximadamente? 185, 186. Claro. 185. Claro, yo puse como un intervalo. 186, podría ser más arriba de 5. Estamos bien. ¿Quién habló? ¿Una voz femenina? ¿Quién fue? Bueno, no veo... Yo, Sofía. Sofía, bien. Que yo puse como un intervalo. Puse que la cota era mayor a 185, pero menor a 187,5. Estamos de acuerdo. Porque no hay ninguna otra cota, ninguna otra curva, entonces está como entremedio. Exactamente. O sea, ahí lo que correspondería hacer es, a ojo, estimar la pendiente anterior al punto. O sea, ver la distancia entre la cota de 182,5 y la de 185, eso nos da una pendiente. Ver la distancia horizontal entre dos distancias verticales, nos está diciendo más o menos que en estos, no sé, yo no, a ver, veo, pero son 3 milímetros más o menos, 3 milímetros del terreno, o sea, 3 milímetros obviamente en nuestro mapa, la altura sube 2 metros y medio. Obviamente, está claro que acá arriba se va a planchar un poquito, pero tranquilamente podría haber subido 1 o 2 metros. O sea, si le ponemos, está bien poner un intervalo, pero podríamos arriesgar, decir, bueno, si se mantiene más o menos la pendiente, si ahí subió 2 metros y medio, tranquilamente acá podría haber subido, por ejemplo, 1 metro y medio. Y la pregunta es, que ya me la han respondido, ¿está en un alto o en un bajo? Ahí, localmente. En un alto. Claro, o sea, si ustedes están parados ahí y giran alrededor de ustedes, siempre van a estar mirando ahí, localmente, hacia abajo. O sea, para cualquier lugar que se muevan, van a estar caminando hacia abajo, van a estar caminando puesta abajo. O sea, ven que localmente están en un alto. O sea, ven, obvio que ya esta curva que está más abajo de ustedes, de la de 182,5, ven que es parte de un alto. Y este alto acá lo pueden correlacionar con este otro alto acá. Ven que es como que siguen la misma forma de la curva que tienen acá arriba, acá abajo y acá abajo. Por lo tanto, ya estoy yendo más allá, si esta línea une como una línea de divisoria mínima, esta otra donde la curva de nivel tiene la curvatura, la U inversa, ahí, y esta otra también, ¿qué serán? Ahí donde tengo el cursor y acá donde le estoy poniendo el cursor. Localmente, ¿qué serán? Altos o bajos, ahí donde está el cursor ahora. ¿Cuál quiere responder? Son bajos, ¿no? Como una especie de cañadón. Exactamente. Es una especie de cañadón, podríamos decir, es una línea de drenaje. O sea, un lugar que junta agua. Ven que tenemos acá una línea debajo. Acá hay otra línea. Ven que si ustedes la pueden extender acá hasta el sur, miren, oh casualidad. Acá tienen solicitado marcar las líneas de drenaje que pasan por este punto. Y entre medio de estas dos cañadones, dos bajos, dos hondonadas, vamos a tener la lomada. Pero ven que la lomada la podemos seguir, en este caso, hasta el norte, hasta nuestro punto acá de dorso. O sea, que está claro que este punto, esta curva de nivel encierra una zona localmente elevada, que es parte de otra zona elevada, un poquito más grande. Bien. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con las coordenadas planas UTM que tiró Francisco? ¿Cómo los hiciste, Francisco? ¿De dónde dedujiste? A ver, contanos. Lo hice con regla de tres, simple, o sea, sumé desde, a ver, con el de uno, yo te digo como dices. Y si sirve sumé. Sí, desde 435.000 sumé, o sea, saqué la diferencia en centímetro. Y bueno. Bueno. Así que quien use... Ah, se me perdió el escalímetro. Acá está, perdón. Quien use el escalímetro y lo pone a escala 1 en 50, que es la escala 1 en 50.000, hubiera puesto, apoyando acá en la línea de 435.000, hubiera visto que es la distancia entre esta línea. Y este punto era de cuántos metros, a ver, que se me perdió. Si esto es 35.000, justo había 2.000 metros, ¿no es cierto? O sea, por eso daba 37.000. Estamos de acuerdo. Y la coordenada norteña también está bien. Ven que él la dio con precisión de 50 metros, lo cual está bien. O sea, es justo, si alguien me dijera que es 6.291.100, no se lo hubiera discutido tampoco. Estamos moviendo la medición un milímetro más arriba o un milímetro más abajo. Claro, el milímetro serían los 50 metros. Exactamente. A escala 1 en 50.000, estamos con un fondo de escala de 50 metros. ¿Se acuerdan que el fondo de escala era la máxima precisión que podíamos apreciar o medir? Bien. Y a ver... Sí. Yo lo dejé en 436.979. No, ahí tenés un error. No, porque me había dado 1.979,16 metros. Claro, pero tenés que redondear a los 50 metros. ¿Por qué? Porque si yo leo eso, o sea, si yo leo tu número, yo creo que vos podés distinguir entre 79 u 81. Porque vos me estás informando una precisión, vos ahí me estás informando un fondo de escala de un metro. Y en realidad, ponele entre comillas, me estás mintiendo. Me estás haciendo creer que podés distinguir entre 79 metros u 80 metros. O 81, o 82, lo que quieras. O 75. O sea, si vos me informás, como pones, escribís el 79, lo estás poniendo como cifra significativa. Quiere decir que tiene un significado. Pusiste 79 en lugar de poner 77. Entonces, bueno, yo creo que vos tenés la capacidad de distinguir entre 79 y 87. Porque veo informado el 79. Y ahí, entonces, como que me estás vendiendo una pequeña mentira. ¿Te das cuenta? Sí, sí. No podemos informar ese 79 cuando en realidad sabes que tu resultado va a estar redondeado a 50 metros. O sea, yo lo máximo que les podría decir, aceptar, es 75. O sea, si ustedes en vez de 50 me dicen 75 o 25, ahí están poniéndose en la mitad de un milímetro. Por ahí, si tienen una regla muy bien, con los milímetros bien demarcados y con buena luz y con buena vista de ustedes y bien posicionada la regla, podríamos llegar a discutir una precisión de medio milímetro, que son 25 metros. Pero ya menos de eso no, es imposible. Ya es ser muy optimista, hablar de 25 metros más o 25 metros menos. O sea, redondearlo a 50 metros, al número múltiplo de 50 más próximo, está bien. ¿Se dan cuenta? Y el consejo mío es que el que tenga escalímetro, sáquese de encima una regla de tres. Porque ahora para la latitud y la longitud, sí tienen que hacer regla de tres. Pero no es necesaria completamente para las coordenadas planas, lo que se mide directamente en metros. ¿Pacho, por qué no tenía escalímetro, profe? No, no importa. No, no, bueno, che. O sea, es para evitar. El problema de, si ustedes lo hacen con el escalímetro, nunca van a cometer el error ese de decir 79 o 81. Porque en el escalímetro, lo máximo que van a poder ver son las rayitas que van delimitando, que van saltando de 50 a 50 metros. Entonces no van a poder cometer ese error. Ahora, en cambio, si miden con una regla común, en milímetros, ustedes, ahí sí, cuando hacen la regla de tres, el resultado, acá, en la calculadora, les va a dar, como me decía, no vi quién recién, que él redondeó los decimales, sacó los decimales y los redondeó a metro. Pero, en realidad, tendría que haber corrido el redondeo más adentro todavía del número. Llegar hasta la unidad de 50. Por eso, es un error común. A veces uno no lo piensa, la calculadora nos muestra un número y nosotros copiamos ese número tal cual sale de la calculadora. Y ahí nos falta la etapa de interpretación propia. Y a decir, no, no, me dio esto, yo tengo que redondear con criterio este resultado. Y en este caso particular hay que redondearlo al múltiplo de 50 más próximo. Hasta ahí llega nuestra precisión. ¿Se acuerdan? Distinto es ahora para la latitud y la longitud. ¿Cuánto les dio la latitud y la longitud de este mismo punto de 1? Bueno, a ver, empiezo a tirar nombres, vamos a seguir, qué sé yo, a ver, vamos por arriba. ¿Rocío Arguello estás? Vamos a ver quién, otro que no sea Francisco, que me tire el dato de la latitud y longitud. Cualquiera, a ver el que arranque. Ahí sí es indispensable la regla de 3. Ah, Rocío, no llegaste. Bien, te estoy leyendo, Rocío. ¿Algún otro? Estoy haciendo a micrófono abierto. Nadie pudo... A mí me dio menos 63 grados, 41 minutos, 44 segundos. ¿Menos cuántos grados? Menos 63. Ah, menos 63, ¿cuántos minutos? Repetime. 41 minutos, 44 segundos. 41 minutos. A ver, vamos a ver, veamos, tenemos que ir, movernos un poquito acá abajo, estamos... Son 40 minutos, Rocío. ¿Eh? Me parece que son 40 minutos. Ya me también me dio 40. Vamos a ver, por eso, pero vamos a analizarlo. ¿Están viendo ahí abajo el fondo de la pantalla? O sea, ¿hace falta que lo ponga más arriba? Estamos seguro entre esta cruz y esta cruz, ¿no es cierto?, para la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entre esta línea vertical y esta línea vertical marcada y identificada con la cruz. Esta línea es 63, 41 y esta es 63, 40. Y si nos vamos hacia el oeste, seguimos con 63, 42. Está claro que esta división es cada un minuto, o sea, la distancia entre esta línea vertical y esta línea vertical es un minuto, creciendo hacia el oeste. Si esta es 40, y esta es 41, y esta es 42, tiene que ser un número entre 40 y 41. ¿Te das cuenta con quién hablaba recién? Sí, sí, le reté mal el minuto. El consejo mío es que siempre busquen el más chico y la distancia la tengan que sumar. O sea, ustedes trabajen como les quede cómodo, pero vos habrás calculado esta distancia, o sea, del punto hacia el oeste, es más cortita, pero en ese caso se la tenés que restar a 41 minutos. Te va a dar una distancia en segundos. Se la tenés que restar a 41 minutos. Para mí es más fácil tomar esta otra distancia del punto hacia el este, o sea, hacia la derecha, es un poquito más larga, pero sumársela a 40. ¿Por qué? Porque yo digo, si esta distancia son, a ver cuánto me dio a mí, a mí me dio 43 segundos redondeados, yo sencillamente digo que la longitud del punto es 63 grados, 40 minutos, 43 segundos, que es esta distancia que medí desde el puntito, desde ahí la unión del... Profe, ¿se puede tener 3 segundos? Y en realidad sabemos que nuestro... En realidad íbamos de 2 en 2, ¿te acordás? Claro, es de 2 en 2. Pero eso podemos tomar... Podría ser, si somos estrictos, tenemos que dar siempre un número par de segundos. Porque era un milímetro, era más o menos 2 segundos. Un milímetro, acuérdense que era, habíamos sacado la cuenta, era aproximadamente 2 segundos. Por eso el 43, me pareció raro, pero... Está, está. Lo que pasa es que a mí me dio, no me acuerdo si 40... Yo lo redondee al segundo más próximo. Claro. O sea, estoy mintiendo, pero un poquito. O sea, en realidad estoy... Mi mentira es de medio milímetro, tampoco es tan grande. O sea, estoy asumiendo que yo puedo distinguir entre 42 y 43, lo cual es una verdad muy cuestionable, ¿no? O sea, que si ustedes quieren informarlo, a los segundos pares pueden hacerlo. Pero si lo redondean al segundo más próximo, sea par o impar, también está bien, es aceptable. Entonces, pero acá sí yo planteé una regla de 3, y yo planteé que la distancia que yo medí entre cruz y cruz, en mi caso, me dio 31 milímetros. O sea, yo medí con la regla, desde esta rayita a esta rayita, me di 31 milímetros. Por lo tanto, esta distancia a mí me dio 22 milímetros, desde acá hasta bien horizontalmente, me dio 22 milímetros. Podemos tener alguna diferencia de un milímetro tranquilamente. Y esa la transformé en 43... A mí en realidad me dio 42,58 segundos. Obvio que no voy a informar fracciones de segundo, como el coma 58 está más cerca del 43 que del 42, puse 43. Bueno, ¿hay alguien que tenga nada con esto? Háganlo, porque esto sí es indispensable que sepan hacerlo. Y a ver quién me informa la latitud. La latitud la vamos a ver. Creo que... Se desplaza esto... ¿Dónde tengo...? Deben estar a la izquierda, voy a tener que moverme. Ahí está, sí. El punto entre... A ver, contame... Federica, Federica. ¿Tenés el resultado? Ups, me salí. Ah, quiero moverlo un poquito. Este es el borde. ¿No estás, Federica? ¿No estás, Federica? ¿No? Este... Agustina, Agustina Barroso. ¿Estás? ¡Epa, qué silencio! Valentín Basso, ¿estás? ¿Y Valentín García? ¿Para qué nivel de ausencia, che? ¿Qué pasa? Estamos... Estamos todos... Nico Blenda, ¿andás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Nico, bien. Pero no... No lo hice al... Bueno, pero no lo hiciste. Bueno. ¿Entre qué... ¿Entre qué latitud y qué latitud está este punto de 1? 1... Fíjate acá a la izquierda. Sí. Entre 33 grados, 31 minutos oeste... Y... 33 grados, 31... ¿Tampoco? Estás diciendo algo muy feo. ¿Te das cuenta que estás de 33 grados, 31 minutos oeste? De latitud. Ah, no, claro, está mal. Sí. 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 ¿Qué...? Esto es 33, 31, pero es un paralelo. Entonces, ¿qué es? Sur. Claro, es latitud sur. Sí. ¿Qué otro paralelo está medianamente cerca o entre... Dijimos que está entre este paralelo de 33, 31 y cuál otro paralelo? ¿Cuál es el que te sirve para hacer la regla de 3? No podría decir el del 33 grados, 32 minutos. ¿Por qué no podrías? Y, pues, ahí está muy lejos. Y, pero... Tienes este otro acá arriba, el de... Vos tenés dibujados paralelos cada un minuto. O sea, tenés el de 33, 30, el de 33, 31, 32, 33. O sea, los dos que tiene cerca cada un minuto, porque son los únicos que están dibujados, son el de 33, 31 y 33, 32. O sea, está en esa cuadrícula, ves, está entre estos dos meridianos que tiraron recién estos compañeros y estos dos paralelos. O sea, que sí, los paralelos más cercanos son el de 33, 31 y 33, 32, sur. Bien. Ahora, tenemos que hacerlo... Está... Yo también, siguiendo el consejo mío, yo mediría la distancia desde el 33, 31 para poder sumarla. O sea, está al sur del 31. Si yo mido esta distancia, además de... Desde acá abajo, además de ser más larga, tengo que restarla a 32 minutos. Claro. Siempre, por una cuestión de practicidad, a mí me conviene, me gusta más sumar. Ustedes háganlo como quieran, háganlo bien. O sea, entonces, lo que tengo que hacer es saber cuánto vale, primero, saber, sí, cuánto vale la distancia vertical en milímetros desde el paralelo de 33, 31 hasta el punto. Y luego saber cuántos segundos representa esa distancia. ¿Vos mediste cuánto vale la distancia en milímetros entre 32 minutos y 31 minutos? ¿Tenés medida esa distancia, Nico? Yo sí. A ver, ahí le dio. Latitud, para que busque dónde hice lo de latitud. Acá está. 37 milímetros puede ser. Correcto, sí, sí, son 37 milímetros. Todo el mundo se pudo que le ha medido. O sea, acordate que acá habíamos medido que un minuto estaba distanciado en 31 segundos. En longitud. Acá estamos diciendo que la distancia en milímetros es de 37. ¿Se acuerdan que está bien los paralelos? Un minuto en meridianos es más corto en distancia que un minuto entre paralelos. Acuérdense que ya estamos en el hemisferio sur y que los meridianos tienden a acercarse. Estamos de acuerdo. Entonces tenés que plantear una regla de tres. Si esos 37 milímetros representan 60 segundos de un minuto, ¿cuántos milímetros tenés ahí desde D2, perdón, desde D1, me corrijo, desde D1 hasta el paralelo de 31 minutos? 5 milímetros. 5 milímetros, puede ser. Yo me di 4, pero no nos vamos a pelear por un milímetro ni por casualidad. Es nuestro margen de error. ¿Cuánto te dio entonces 5 milímetros en segundos? Hacé la regla de tres. Te voy a dar un poquito más que a mí. 8,1, puede ser. Puede ser. Sí, bueno, 8,1 lo redondeas a 8 segundos. Sí, 8 segundos. Bien, 8 segundos. Entonces, ¿cuál es la latitud de D2? Sería 33 grados, 31 minutos, 8 segundos. Exactamente. Mira qué sencillo que es. Sur, acuérdense. Cuando informen un resultado, me olvidé de corregirle recién antes, a la longitud. Todas las cuentas, todas las etapas intermedias, nosotros sabemos que estamos al sur, no pasa nada. No le pongamos el signo menos, no importa. Ahora, cuando presentamos la información, o sea, en nuestro, en nuestra presentación, en nuestro informe, ahí sí tiene que constar que estamos en el hemisferio sur. Nunca informen una latitud y una longitud si no ponen en qué hemisferio lo están haciendo. Acuérdense, la latitud es siempre norte o sur, cuando se informa, y la longitud siempre es este u oeste. No se olviden de informar con el signo o con el punto cardinal. O sea que la latitud de este punto D1 es 33 grados, 31 minutos. En tu caso, 8 segundos, en el mío dio 6 segundos. ¿Por qué? Porque yo medí 4 milímetros, no medí 5. O sea, el que haya medido 4 milímetros o 5 milímetros está bien. O sea, ven que estamos en ese margen. En realidad lo que tendríamos que hacer es trazar suavecita, aunque sea por lo menos ahí arriba, marcar bien con la regla la línea, el paralelo, y ubicarlo acá arriba, cerca de este camino, trazarlo un pedacito del paralelo ahí, para poder medir con precisión la distancia. Bien, lo mismo van a hacer para el punto D2 y D3. Ahora sí quiero que me interesen, o sea, no tanto los valores, vamos a tirar valores aproximados. A ver, Emiliano Brescia, ¿andás por ahí? Uy, qué silencio que hay hoy. ¿Yuliana, estás? ¿Yuliana Brunetto? ¿Qué silencio, qué feo, chicos? ¿Emilio Bruchini, estás por ahí? Ay, qué feo que es la virtualidad, por favor. Alex, Alex Bustamante. Nada, no hay nadie, están todos durmiendo, no vino nadie. ¿Florencia? ¿Florencia Carchano? Sí, profe, acá estoy. Dale, oh, por fin apareció uno, una. Vamos a D2, Florencia. Aunque no saques las... ¿Hiciste las cuentas, por las dudas? Sí, pero no sé si están bien, porque me parece que mi mapa tenía un error de la escala. Ah, bueno, porque... Tengo 2 milímetros menos. Ah, vos posiblemente hayas impreso, pero bueno, te va a dar un pequeño error. Claro. Posiblemente hayas impreso con la escala seteada para ajustar al tamaño de hoja, y ahí fue lo primero que me pasó cuando yo lo fui a imprimir la primera vez. Claro, ni idea, porque yo lo mandé y me lo imprimieron así, y después cuando me di cuenta, ya está. Bueno, pero no importa, tirame, si ya lo tenés, vamos a razonarlo. O sea, veamos la coordenada esteña. ¿Qué te parece? ¿Cuánto será aproximadamente? Así, a ojo, si la tenés anotada, podés leerla, pero decime cuánto es, más o menos. Y estaría aproximadamente, a ver que se me perdió ahora el punto. Acá arriba, acá está. Está cerquita de la estancia la señorita. Sí. Sería 435.000 y, por ejemplo, unos 300 metros más. Exactamente. Yo diría 500. A ver, yo ya lo tengo medio, pero a mí, acá viéndolo en pantalla, esta distancia me parece que fuera... Sí, pero en realidad son 400, ¿viste? Estamos al medio. Sí. Pero ves que estamos, esta distancia en metros, creciendo, sumándosela a 435.000. La coordenada norteña, si preferimos, sabemos que esta es 5.292.500. Y más o menos son unos 700 metros menos. 700 metros menos. Está bueno. O sea que es unos 700 metros menos que esto. Todo eso lo podemos... Y la latitud y la longitud, ¿qué opinás? La latitud me dio menos 33 grados, 32 minutos, 21 segundos. Uh, no, 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 ahí te fuiste mal, desbarrancaste feo, ¿eh? Ahí no hay error de 2 milímetros. 32 minutos de latitud. Fíjate que está entre el paralelo de 30 minutos y el de 31. No, 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 sí, sería 30 minutos. Ah, ahí me gustó más. Sí, no sé por qué puse 32. ¿Cuántos segundos? 21. Me había dado 20,57 y lo redondeo 21. 21 segundos. No está del todo bien, ¿por qué? Porque, ¿de cuál meridiano está más cerca? Perdón, ¿de cuál paralelo? ¿Del de 31 o el de 30? Lo ves en tu mapa. Ah, del de 31. Del de 31, o sea que los segundos tienen que ser más de 30. Claro. O sea, no, no, tengo, me voy a, me puedo fijar en mis cálculos, pero estamos deduciéndolos en forma aproximada. Yo sé que al estar más cerca de 31, los segundos que les tengo que sumar a los 30 minutos tienen que ser más de 30, porque está más abajo de la mitad. Sí. O sea que puede que sean 40 segundos, 35, pero no pueden ser 20 y pico segundos. ¿Te das cuenta? Sí. Bien, y la cota, ay, me olvido tu nombre, Florencia. Florencia. La cota no la saqué, pero... Bueno, saquémosla juntos, dale, sacá la voz. Acá tengo la de 180. ¿Puede ser que sea de 190? Porque está adentro de otra directriz, como está adentro de una loma. Exactamente, o sea, consejo, busca la directriz más próxima y ubicale la cota. Sí, tengo la de 180 abajo. Bien, pero acá hay otra. Esta es una directriz, ¿cierto? Esta que lo rodea. Sí. Bien. ¿Y esa directriz de cuánto será? De 190. De 190, estamos de acuerdo. Sigue subiendo, ves que si vos acá también tenés la de 180 acá abajo, venís en subida. Esta es la de 190, la que está acá un poquito más al sur, y esta es la más grande de 190. Es más, mirá, si te vas un poquito más al norte, ahí donde... Sí, hay otra, chiquitita. Vuelve a aparecer la de 190. Sí. Y es más, ya me alejo un poquito. Si seguimos acá al sur, ves acá abajo, también está la de 190. O sea que ya nos está diciendo que esta línea es la línea más alta, la divisoria de esta loma alargada. Bien, volvamos. 190. Estás... ¿Ves algunas curvas de nivel entre tu punto y la directriz de 190? Tengo dos. Dos curvas de nivel más. O sea que, si vos la cruzaste en subida, puede que esas curvas de nivel sean más bajas que 190, o serán más altas. Y para mí son más altas. Son más altas. O sea, no hay nada que nos diga que justo ahí en la parte más alta sea un volcán o una cubeta de situación y haya un pozo ahí. O sea, si vos la cruzaste acá en subida, estás subiendo. Bien. Y dos curvas de nivel, ¿cuántos metros son? Bueno, voy a aumentar un poquito el zoom. La equidistancia era de 2,5 me parece. Señor, sí, sí. Es de 2,5. Entonces, esta es la más próxima a la que lo rodea, ¿de cuánto será? La que está más cerca sería 192,5. Esa es la que está más cerca de la directriz. Sí, la otra sería de 195. Bien, entonces el punto está por arriba o por debajo de 195? Un poquitito más alto. Ah, ponele un metro. 192 puede ser. Exactamente. O sea que la cota de este punto de 2 podría ser 196. Si me decís 196,5, también te creo. Sí. Te creo, o sea, sí, porque también lo mismo que hicimos recién. Ven que acá tenemos tres curvas de nivel seguida y podemos saber cómo viene subiendo. Ven que cada un milímetro más o menos sube dos metros y medio. Bueno, entonces con ese criterio podría subir, a lo mejor podría hasta decirme que es la de 197, que no te lo voy a discutir. O sea, vos decís, bueno, viene subiendo y se aplana un poquito en la punta, pero podría ser también la de 197. Lo que sería un error es que vos midieras con la calculadora e informaras. Y que me dé más chico. Claro. Sí, exactamente. Eso sería un error serio. Pero un error menor, un error que no deberías cometer, por ejemplo, sumamente que medís con la calculadora y te da 196,28 metros. No, bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabes que 100? Claro. ¿Cómo lo puede hacer? 195,5, 195,6. No se puede informar, por más que la calculadora nos diga que es 196,28. Claro. 196 o 196,5. Pero también ahí tenemos un fondo de escala para informar. Bien. Y nos queda acá este otro punto, D3. A ver, ya. Bien. Sigamos para abajo. Venía con... Sigo con Francisco Cortés. ¿Andás, Francisco? Sí, profesor. Bien, Francisco. ¿Qué opinas de D3? ¿Lo estás viendo ahí en pantalla? ¿O lo tenés vos en tu papel? ¿En tu mapa? Sí, sí. Bien. Molesta un poquito el monte que tiene alrededor, pero hagan de cuenta que no está. Nos interesan las curvas de nivel y las líneas de progresiva. La coordenada norteña, ¿qué opinás? A ver, me voy a correr al costado. Uy, justo la que está tapadita, pero vamos a tener que deducirla. Si estamos un poquito más abajo, para no... Si esto es... Menos 23, 33, puede ser... ¿Eh? Menos 33, 33 minutos. Menos 33, 33 minutos. Ah, estamos hablando de la latitud. Bueno, para la latitud. Tener un cachito, porque yo te pregunté por la coordenada norteña. Vamos a las planas primero. Vamos a las planas primero. Coordenada norteña. Ves que justo acá tenemos un problema de impresión. O sea, tenemos que anotar aparte cuánto vale esta línea de trazos. Que no se ve, ven que se han superpuesto la impresión de la latitud con la coordenada plana. La latitud no hay problema. Sabemos que es el paralelo de 33 grados, 33 minutos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el paralelo que está con las líneas de... Con las cruces, es el de... Menos 33, 33. Ahora, ¿cuánto vale la coordenada norteña? La línea de trazos continua. Para mí siempre es más fácil sumar. Pero como vos quieras. Acá abajo, fíjate que tenemos 6.285.000. O sea que esta línea vale 85.000. ¿Y esta cuánto valdrá entonces? 87.500, ¿puedes ver? Exactamente, correcto. 87.500. Tenemos, se acuerdan que acá estamos usando una cuadrícula de 5 centímetros que son 2.500 metros. Este es 87.500. Bien. Ahora, entonces, este punto. ¿Qué te parece? ¿Qué coordenada norteña tendrá? ¿Qué coordenada norteña tendrá? Así a simple vista, sin medir con la regla. Con el escalímetro ni con la regla. 87.450. Más o menos. O sea, ¿cuánto más abajo está de la de 87.500? ¿Cuántos milímetros te parece? Yo creo que serán 2 milímetros. La verdad, ya te digo lo que yo corregí. Sí, literalmente 2 milímetros. 2 milímetros. Bueno, son 100 metros. Si esta es 87.500, menos 100 metros es 87.400. ¿Veis que sencillo, no? Ahí estamos con un numerito redondo. Bien. Y la coordenada esteña, sabemos que está, me voy a tener que mover hacia arriba, está entre 437.500 y 440.000. O sea, si tomamos estos 7.500, tenés que sumarle, perdón, acá, estos 7.500 que es esta línea, le sumás esta distancia que son aproximadamente 2.000 metros, más o menos. Y se lo sumás, y ahí tenés la coordenada esteña. ¿Estamos? Ahora sí, decime la latitud. Eso lo tienen que hacer bien ustedes, pero ya queda planteado. Dijimos que este era el paralelo de 33, 33. 33 grados, 33 minutos. Ahora sí, ¿qué me habías dicho de latitud? Y de latitud, 48.500. No, no, latitud. Latitud. Ah. La latitud, menos 33 grados, 33 minutos, 4 segundos. Puede ser, estamos de acuerdo. O sea, vos me estás diciendo que esta distancia de 2 milímetros son 4 segundos, y estamos, creo que también, no me acuerdo para la latitud, pero... Debería dar por ahí, a ver qué tengo anotado yo para la latitud de 3. Sí, yo la tomé como 3 segundos. No nos vamos a pelear por un segundo, ni por casualidad. ¿Y la longitud? La longitud, fijémonos cuáles son los meridianos que los circundan, que los que los rodean. Tenemos este de 63, 39 y este de 63, 40. O sea que... Este es el de 39 minutos, y esta crucecita es la de 40 minutos. Así a simple vista. ¿Cuánto te parece que sería esa distancia? ¿Cuántos segundos? Casi, casi 40 segundos, 37, 38. Esta distancia acá a la derecha, la que vos me estás dando es la que está acá a la izquierda. Claro, claro. Ah, o sea, vos le estás restando a los 40 minutos, le estás restando 40 segundos. A mí me resulta más fácil a los 39 sumarle unos 20 segundos. Pero si vos lo haces bien, no hay problema, ¿eh? Vos me diste esta distancia, al oeste. La que va desde 40 minutos hasta el punto. Eso me va a decir que son 40 y pico segundos. No, o sea, entre 35 y 40. ¿Entre 35 y 40? Segundos. Segundos. ¿Pero por qué entre 35 y 40? O sea, bueno, para ser más exactos, entre 37, 39. Claro, pero esta que está acá a la izquierda, al oeste. Claro. Está bien. Y esa es la que le restaste a 63 grados 40 minutos. ¿Cuánto te dio entonces a vos? ¿Cuánto? 37 segundos. Bueno, y entonces, si te dio 37 segundos, ¿cuál sería la longitud del punto D3? El valor de longitud oeste. Menos 63 grados, 40 minutos, 37 segundos. Y ahí desbarrancaste feo. Porque me estás poniendo al punto D3 acá. ¿Ves dónde estoy moviendo el cursor? Claro. Lo estoy ubicando D3 acá. Claro. Sí, no, disculpe. Sería... Por eso te decía que la distancia que vos mediste tenés que restarla a 63 grados 40 minutos. Yo te aconsejaba que vos midieras acá, hacia el oeste de D3, que midieras la distancia más cortita que hay entre el punto D3 y el meridiano de 63 grados 39 minutos. Claro, entonces quedaría menos 63 grados 39 minutos 13 segundos. A mí me dio 21, 21 segundos. Ok. Pero ves que ya si le errás, por ejemplo, no está bien. Pero ves que en tu primera respuesta había un error conceptual. Vos estabas ubicando el punto acá, mucho más al oeste. Lo corriste como 2000 metros, 2000 y pico metros hacia el oeste. En tu segundo error en realidad estás moviéndolo 200 o 300 metros. No está bien. Pero no es un error tan serio como llevarlo acá. Claro, sí, no, sí, no, será. Bueno, por eso, acuérdense siempre, razonen los resultados. Bueno, y a ver qué opinás de la cota. Si estamos... Bueno, en el anterior sabemos que estábamos bien en la punta de una loma, en D2. Y acá en D3, ¿qué opinás? Y acá en D3 estaríamos más o menos, podría decirse que en un llano. Llano bajo. No, en un llano no. O sea, estamos en una zona de llanura. Pero es una zona de llanura ondulada. Ondulaciones implica que tenemos algunas lomadas y algunos bajos. O sea, no estamos en una zona completamente plana. Estamos en una zona ondulada. Y en esa zona ondulada, ven que justo el punto está rodeado por curvas de nivel cerradas. Ven que tenés curvas, está rodeado por lo menos por dos curvas de nivel cerradas. Eso implica, sí o sí, un alto o un bajo. No puede ser un llano. En un alto, arriba o abajo. Lo que tenés que deducir es, ¿cuál te parece a vos qué es? Empezá por la curva de directriz más cercana que tengas. La de 190. ¿Acá? ¿Por acá? Estamos en D3, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la bien marcadita. Acá, al este. Claro, esa, esa. No, pero no es 190 esta. O sea, ¿no es la más bien marcada? O sea, ¿no es esta que está bien marcada? Sí. Es directriz, pero no es la de 190. Ah, entonces 170. Exactamente, es la de 170 esta. Claro. ¿Por ahí van? Sí, sí, 170. Sí, 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 señor. O sea, si esta es la de 180, acuérdate que habíamos hecho en el primer día, habíamos visto que el terreno venía bajando precisamente hacia el extremo sureste. Por lo tanto, esta es la de 170. Además, en el otro mapa aparece en alguna parte la de 160, creo. Sí, acá aparece la de 160, pero acá no, no importa. Estamos, 170. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa si vos te vas desde acá? Por ahí donde estoy ahí en la de 170 y caminas hacia D3. ¿Y en este caso está subiendo? ¿Vas cuesta arriba o cuesta abajo? Cuesta arriba. Vas cuesta arriba, o sea, vas caminando hacia el oeste y vas subiendo. Y fíjate que acá las curvas de nivel, está claro que no cruzas dos veces la misma curva de nivel. Pasas desde acá, si seguís más al norte también pasa lo mismo. Ves que de acá siempre desde la de 170, si caminas hacia el oeste, vas subiendo. Acá ya se complica, ahí abajo. Pero ahí, o sea que acá subís una curva de nivel, seguís caminando, te encontrás otra curva de nivel. Voy a aumentarte un poquito el zoom. Mirá, subís una curva de nivel, encontraste esta. Seguís caminando, subís otra curva de nivel y seguís caminando y subís otra curva de nivel. O sea que cruzaste tres curvas de nivel distintas. Dejó las cosas, si seguís caminando ya cambia. Sí, 177.5. O sea, más de esa altura porque estamos por encima de la curva. Tranquilamente. Tranquilamente podría ser 178. A ver si yo tengo anotado eso. Si yo tengo anotado eso. ¿Se ven qué? Y entonces localmente, ¿es un alto o un bajo? Un alto. Es un alto. Elegí de casualidad, en este caso, tres puntos que estaban en lomadas chiquitas. Ahí, bueno, el D2 no, es una lomada más importante. Pero esta es una lomada. Pero ahí, si vos estás parado ahí en el punto, está claro que mirés para donde mires, vas a mirar a puntos que están más bajos que vos. O sea, estás parado, ven que estamos rodeados por una curva de nivel redondeada. O sea, y todas las curvas de nivel alrededor nuestro son más bajas. Por lo tanto, estamos en un lugar elevado. Estamos en un alto. Bien. Queda entonces, chicos, completen todos la ubicación de los tres puntos. Acuérdense que este trabajo tiene que ser presentado. Bueno, ¿alguna cuestión con las cotas y con la ubicación de los puntos? ¿Alguna pregunta? A Laureano se le cortó la luz. Uy, qué macana, pobre. Gracias por la información. A Candelaria González y a Sofía también se le cortaron la luz. Uy, estamos con problemas. ¿Dónde está aquí en el Bando Norte? Candelaria González vive como para cerca de la Presidente Perón. Ah, no, no, nada que ver, lejos de Bando Norte. Pero bueno, se ve que... Y la Sofía sí, cerca. No importa. Laureano no sé dónde vive tampoco. Bueno, pero sigamos. Repito, ¿alguna duda de las coordenadas? No, por mí no, o sea, patiné con el tema de la cota porque lo había visto mal, pero bueno. ¿Cómo? Patiné con el tema de la cota porque lo había visto mal, nomás. No, no, bueno, eso, analicen bien. Siempre ven que vamos de lo general a lo más de detalle. Pero ahí tienen que recurrir a lo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la pendiente general cuando tuvieron que hacer la descripción? Y sabíamos que si nos íbamos hacia el sureste, teníamos las zonas más bajas. Observen ahí, por ejemplo, ¿qué opinás? Ya como para seguir discutiendo un poquito. Ven que acá la curva más la de 170 hace una forma rara, está completamente ondulada. Está claro que hay altos y bajos. Milagros, para seguir con la discusión, vamos a seguir para abajo. Estaba con Francisco, sí. Ahí, Mili, Milagros. ¿Qué opinás? ¿Cuál será el alto ahí donde está el camino? Ven que queda una parte, ¿será la zona alta? O la zona alta es acá, la que continúa esta que parece torcida. ¿Estás por ahí, Milagros? Sí, recién me escribiste algo. Me salió un poquito, pero... Sí, está. No tenés micrófono. El problema es que yo... Bueno, ¿qué opinas ahí donde tengo el cursor en el camino? ¿Estoy en una zona más alta o la zona más alta está de este otro lado? La pregunta es si esta es una zona alta. Ahí, localmente, ¿no? Esta sería la zona baja. Vamos a ver qué opina... Porque ya tenemos... Gabriel... Escudero, ¿andás por ahí? Ahí, la alta. Ahí, ahí, ahí. Está queriendo poner ahí. Porque eso dice ahí. Ojo con la ortografía, chicos. Eso lo voy a escribir. Hay algo que quiero... Ahí... O... Ahí. Ojo con eso. Ahí es una cosa, es un lugar. Ahí es parte del verbo haber. No sé cuál quisiste poner. Pero cuiden la ortografía, por favor, chicos. A ver, pero esto se hace... Está... No, ya... Gabriel Grosso, no estás... Vamos, ahí para abajo. Ya me perdí por dónde andaba. Ah, Sofía es la que se le cortó la luz recién. Sofía Escudero. Qué problema, ché. Mariana debe estar también sin luz. Profe. Sí. Cuéntame. Es la zona alta donde está el camino. O sea, ¿cómo dedujiste eso? Y porque vos tenés la directriz y sabes que el terreno se va... Se inclina o no sé cómo decirlo hacia el... ¿Sube o baja? Claro, bajas al sureste. Sí. Entonces, bueno, digamos, de la directriz para el izquierdo o para el oeste, es el camino y por lo tanto sube. Claro, mirá si nos corremos un poquito más. Corrí, ves que me moví un poquito más al este. Acá no había problema. Yo sé que donde está el punto de 3, yo sé que voy en subida clarito hacia el oeste. Lo mismo si me vengo acá, a esta parte ahí donde empieza ese camino. Fíjense que justo la tranquera ahí donde se abre el camino con el alámbrado, tiene cota 168. Y esta sabemos que es la cota 180. O sea, ven que ahí ya tenemos un indicio neto, claro. O sea que si yo voy caminando de la cota, estas son 2,5 menos, o sea que esto es 167,5 la curva de nivel. Acá paso a la de 170. O sea que si yo voy transitando por este camino, estoy cuesta arriba. Acá crucé la cota de 170, cuesta arriba. Y si sigo caminando y la toco de nuevo, quiere decir que empecé a bajar. Acá estoy un poquito más arriba. Y llegué de nuevo a 170, quiere decir que ahora acá la estoy cruzando en bajada. Por lo tanto, si me voy acá más abajo, y vengo caminando hacia abajo y encuentro otra curva de nivel, que no es la misma, es otra. Es obvio que ahí está una equidistancia más abajo. O sea que esta vuelve a ser la de 167,5. ¿Con quién estoy hablando? Con Lucas. Lucas. ¿Hay algún indicio que me confirme lo que yo estoy diciendo, que esto es un bajo? ¿Hay algo dibujado que me diga que sí, que es un bajo? Sí, yo te diría la direct base, pero podría ser también 72. No, no, estamos de acuerdo. O sea, veníamos con el razonamiento. Sí, sí, se entiende igual, profe. Sí, bien. Pero mira acá abajo, yo quería que vieran eso que está ahí. No, no llego a ver qué es. Es una, a ver si agrando el zoom. En tu mapa no lo ves. Es una flechita. Sí, sé que es una flechita, pero... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las flechitas? Cuando había una curva de nivel cerrada, con una flechita dibujada, ¿qué indicaba esa flechita? Porque tiene punta, tiene dirección y sentido esa flechita. ¿Se acuerdan qué indicaba siempre? ¿Línea de drenaje será? ¿Cómo? Línea de drenaje. Claro, siempre una flechita, eso lo habíamos visto en alguna clase anterior, marca la línea, la dirección del drenaje en esa curva cerrada. O sea que esta curva de nivel es una curva cerrada baja que concentra agua. Por lo tanto, tiene coherencia con lo que veníamos razonando, que si movimos, cruzamos la de 170, de arriba hacia abajo y seguimos caminando, y encontramos una curva de nivel, forzosamente tiene que ser una curva de nivel más baja y está apoyado por esto. Entonces acá cruzamos y volvemos a encontrar la curva de nivel. Quiere decir que empezamos a subir. Por lo tanto, ya cuando voy acá de nuevo, quiere decir que la cruzo a la de 170 subiendo. O sea que la secuencia es alto, bajo y alto. Y después ya no puedo ver nada. Pero ven que acá estoy en una pequeña loma alargada, acá estoy en el centro de un bajo y acá volví a subir a la loma. Ven que siempre hay una secuencia y acá está bien marcada. Acá, obvio, esto es un bajo. Está clarito, ven. Acá tengo la curva de nivel, la de 167,5, bien con forma de U. Eso implica que ahí se concentra agua. Entonces, es bajo, alto, bajo, así con una curva. Ven que acá, si hubiera un curso de agua, acá tendríamos como un meandro, una curva. Y acá de nuevo el alto. Bien. Sigamos con el cronograma. A ver, son las 11 y algo. Bien. Hoy tenemos que recuperar, si acuerdan, la parte de la clase. Vamos hasta cerca de las 12. El nivel de precisión ya está explicado. Se refiere a lo que hablamos, a lo que discutimos del fondo de escala. Y ahora la pregunta 6. Más o menos, ven que nos pasamos al sistema, al sistema, estamos en realidad con las coordenadas UTM, sabemos que estamos con coordenadas de 400 y pico mil, pero tenemos que saber la faja vertical o uso, se llaman uso, así con H. Alguien, o sea, tenemos que decir qué número de faja es y cuáles son sus tres meridianos que le identifican. El limítrofe al oeste, el meridiano central y el limítrofe hacia el este del sistema UTM. Aquí vamos a, ustedes tienen que hacer un esquema, trazar tres líneas verticales y decirme, más o menos, entre medio de esas tres líneas verticales, que son tres meridianos, decirme dónde está aproximadamente la hoja de ustedes. ¿Hay alguien que haya avanzado un poquito en esto? Yo, profe, lo puse. Sí, Francisco, ¿sos vos? Sí, sí. Vamos a dejar un ratito que trabajen tus compañeros. Ah, bueno, profe. Los dejamos dos o tres minutitos que hagan el razonamiento y que me digan qué harían. Para que trabajen un poco, si no va todo muy digerido ya. O sea, algunos han avanzado, por lo que sé, bien. Ahí, bien. Profe, ¿a qué se refiere con ubicar dentro de la faja? Porque ponele, yo ubiqué la faja, pero, ¿cómo hacemos nosotros para escribir, digamos, dentro de la faja, dónde estaba? Es un dibujito. Es gráficamente equidistante y de forma aproximada. Acuérdense, yo prefiero que hagan tres líneas verticales, que me digan la que está más a la izquierda, sea donde comienza la faja, después dibujen el meridiano central, y después la tercera línea equidistante, que sea el final de la faja. O sea, son tres meridianos. El meridiano occidental, central, y en ese esquema, que digas más o menos, dibujes un cuadradito, y digas, aproximadamente por acá, está mi zona de trabajo. Claro, o sea que, del central estaría, a la izquierda. Posiblemente. Ah, es verdad. Al oeste, o al oeste, o al oeste. O sea, ya sabemos, ¿te acuerdas, qué número de coordenadas estamos manejando? ¿Qué número de coordenadas? El 63. Más o menos 400 y pico mil. Ah, sí, 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 sí. Sí, yo lo saqué con la longitud, digamos. Está perfecto. Bueno, por eso, ¿está bien? ¿está bien? No sé si es... Pero para eso, para sacarlo, con la longitud, ya tenés que saber cuál es el meridiano central. Claro, ¿63? Vamos, puede que sí. Sí, es el 63, está bien. Bueno, no, está bien, está bien, tampoco es una incógnita tan importante. Pero si vos también lo buscabas por el lado de las coordenadas planas, acuérdense que el meridiano central coincide con la coordenada 500.000 clavados. Si tenés números menores a 500.000, estás al oeste. Si tenés números mayores, estás al este. Estamos de acuerdo en eso. Sí, o sea que está bien. O sea, si vos lo manejás con los meridianos, primero tenés que saber que, ojo, mirá que estamos en el sistema UTM, no en el Gauss-Kruger, ¿eh? Vos me estabas hablando, ¿vos hiciste alguna cuenta? No, yo te estaba hablando del UTM. Ah, no, 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 del TM me estás hablando vos. Pará, pongámonos de acuerdo. El UTM es el universal. Sí, sí, sí. No es el de la faja. Que tiene 60 fajas. ¿Eh? El UTM que tiene 60 fajas. Claro, 60 fajas que cubren todo el mundo. Claro. El TM, o Gauss-Kruger, tiene para nosotros, para Argentina, siete fajas que solamente cubren Argentina. Sí. El D63 sabemos que es el meridiano central de la faja 4 del sistema Gauss-Kruger. Claro, yo en el UTM puse que era la faja 20. Ah, bueno, bueno, ya fuiste más allá. Bien, bien, no, estamos de acuerdo, estamos hablando bien, estamos hablando bien. claro, claro, yo también, ya me estaba asustando, yo digo, ¿qué hice más? Lo que pasa es que eso está muy bien que lo hayan hecho, pero todavía no está explicado. O sea, si habíamos hablado, estábamos en la faja 4 del sistema TM-Kruger. Claro. Todavía no, está muy bien que se hayan adelantado, si es lo que yo les pedí. Por eso, por un momento me asusté, estamos hablando de correctamente. Profe, una pregunta, o sea, ponemos la faja en la que está contenida, y después para los meridianos, ¿los ponemos en los ángulos? No, 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 o sea, yo les pido un dibujo. Porque pide tres meridianos, ¿no? Podemos poner la de la faja, ¿ves? Bueno, las dos fajas, Límite, Trofe y la central. ¿Eh? Ponemos las Límite, Trofe y la central. Claro, son tres meridianos. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacerlo entonces. A ver, yo empecé a dibujar uno, o sea, yo les pido tres, o sea, ¿cómo saben? A ver, contame, ¿con quién estaba hablando al principio? Con Lucas. Lucas, ¿cómo sabes que es la faja manual? ¿Qué procedimiento hiciste? Oh, no me acuerdo, pero, eh, ah, o sea, yo me fijé en el, tenemos un mapita, eh, en el sistema de proyección, en la fotocopia esa, sí, y me fijé por cuál banda, por cuál faja, perdón, pasaba a Argentina. Ah, y, está bien, yo lo que quiero es que hagan una deducción. Sí, sí. esta que está mostrada ahí. A ver. Ahí va, sigo con vos, ¿cuál es el, dónde está la faja 1 del sistema UTM? ¿cuál es la faja 1 del sistema UTM? en el, menos 177, o sea, el meridiano central. Ese es el meridiano central. Vamos a ponernos, ¿dónde empieza la faja 1? ¿Dónde empieza? ¿No? menos 180. Claro, en el extremo oeste, más al oeste no puedo ir, ¿no es cierto? Claro. Y, ¿hasta qué meridiano iría la faja 1? A ver, lo voy a copiar a este. Hasta 176, oeste. Copiar, pegar, exactamente, o sea que, la faja 1 iría, desde menos, ahí, desde menos 180, a menos 176, ¿no es cierto? Sí. Estamos de acuerdo. Y nosotros, ¿qué meridiano de referencia tenemos? 74, profe. No, no, de referencia por acá, en nuestro mapa. ¿Qué meridiano? 73, profe, pero no. Pero digo que, que el meridiano, o sea, del meridiano, central. No, no, no. O sea, los dos meridianos fronteras de esa faja, sería el, el 180 y 174. Exactamente, estamos de acuerdo. A ver, lo voy a copiar. Espera que diga copiar. Vamos a pegarlo. Uy, qué feo que dibujar así. Este es menos 174. Estamos de acuerdo. Está bien. O sea, y esto sabemos que es la faja 1. Sí. Y cuyo meridiano central es menos 177. Estamos de acuerdo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegar, ubicarnos. Nosotros estamos por acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el meridiano que tenemos cerca? El meridiano a 100 grados. 63. Menos 63. ¿Estamos de acuerdo? Suprimir. Ahí estamos. O sea que, acá empezamos con la faja 1. Esta es la faja 1. A ver, copiar. Si lo puedo poner más acá arriba. Bueno, lo voy a poner, si no puedo arriba, lo vamos a poner abajo. Y esta es la faja 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Faja 1 sin mayúscula. Ahí está. Ahí estamos. Toda esta es la faja 1. Bien, ahí estamos. Y acá estamos en la faja 60. Estamos, perdón, en el meridiano 63. ¿Qué cuenta deberíamos hacer para saber en qué faja cae el meridiano de 63? Ahí los dejo a ver. ¿Alguno otro? Y podés sacar la diferencia. ¿Va de aceitado, profe? ¿Eh? Sí, podés ir contando de aceitado. O hacer la diferencia entre 63. Es más fácil, sí. Y, digamos, y el meridiano central de la faja 1 y dividirlo por 6. Te daría la cantidad de... Entre meridiano centrales complica un poquito. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Qué diferencia angular hay ahí? Hay. 117. ¿Alguien? ¿Habló alguien también? ¿Cuánto me dijeron? 117. 117 grados. Estamos de acuerdo. 117 grados. Bien. O sea, ahí estamos, desde donde comienzan a contar las fajas, ¿no? Del meridiano central. Hasta nuestro meridiano de referencia tenemos 117 grados. Bueno. ¿Cuántas fajas atravesamos en 117 grados? ¿Qué cuenta harían? Y sacamos la diferencia y después ahí sí lo dividimos por 6. O sea, ahí sacamos la faja en la que estamos. ¿Cuántas fajas hay? En 117 grados. A mí me dio 19,5 con el 20. No, 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 no. O 19. Denme el número exacto, claro. 19,5. O sea, esos 117 grados divididos 6, ¿no es cierto? Dividido 6 nos da exactos. ¿19,5 exactos? Sí, a mí me dio 19,5. 19,5. Cap. Paso, profe, que uno, o sea, te da ese número porque no estás contando el meridiano frontera, digamos, del este, de la faja. Claro, estás con el 100. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo, digamos, te da 20. Como lleguen está bien, obviamente lo han hecho bien. 19,5 fajas es más o menos de 19? Es más. Más. ¿Cuánto más? Porque esto lo vamos a poner, a ver, lo voy a escribir bien, es así, o sea, con número entero, ¿cierto? O sea, le puedo poner coma 5, coma 50, coma 500, no hay ninguna otra fracción decimal. Es más de 19. ¿Y cuánto más de 19? Media más. Media más. O sea, pero no será porque, como el 63 es un meridiano central, son 19 fajas, y... ¿Cómo sabes? ¿Por qué sabes que es un meridiano central? Porque, no sé. Ah, supones, está bien. Imaginate que hubiera sido la faja 3. ¿Te acuerdas? El meridiano central de la faja 3 es el de 66. ¿No es cierto? De la faja 3 de Gauss Kruger. Sí. Ahí, ese no sería meridiano central de otra faja, acá vamos a tener, tenemos una casualidad. Fíjense, decimos 19,5. Voy a sacarle estos ceros que molestan. 19,5. O sea, sabemos que es más de 20. Y cuánto, perdón, más de 19. ¿Cuánto más de 19? 0,5, ¿qué parte es de la fracción que sigue? De la unidad que sigue, mejor dicho. ¿Son 3 grados más, ¿sería? No, no importa, en 0,5 es, ¿qué proporción de la unidad representa 0,5? Un medio. Un medio. Un medio. Un medio es la mitad, un poquito cerca de la mitad, o la mitad exacta. La mitad exacta. Exacta. 0,5. Por eso yo le había puesto los ceritos, para que vean que no hay ningún poquito más, ni un poco, no es 49, 9, 9, 9, es 0,5, es 0,5, 0,5. O sea que es, vamos a ser coherente con lo que veníamos haciendo, discúlpenme, ahí vamos a ponerle el, perdón, el punto. Estamos usando el punto como separador decimal. O sea que tenemos que la distancia de estos 117 grados son justo 19 fajas y media. O sea que por acá se acabaría la faja 19, y estamos ya metidos en la faja 20, y hasta qué parte de la faja 20 justo exactamente llegamos. La mitad exacta de la faja 20. O sea que con ese razonamiento ven que estamos exactamente en la mitad de la faja 20. Por lo pronto entonces sabemos que acá empieza la faja 20. Lo vamos a hacer y voy a seguir lo mismo, a ver, pegar. y acá se termina la faja 20. O sea que estamos en la mitad exacta. Vamos a copiar, que incómodo no tener un pizarrón. Copiar. Pegar. O sea que esta que está acá es la faja 20, y estamos exactamente en la mitad de la faja 20. Por lo tanto, hoy no parece que fuera la mitad, vamos a hacer un poquito más. Todo lo que dibuja tiene que parecer estar bien dibujado. A ver. Querían tocar. Ahí estamos. Ahí parece ser la mitad. O sea que todo de acá hasta acá es faja 20. O sea que 63, ahí sí, si está justo exactamente a la mitad de la faja 20, ¿qué meridiano es de la faja 20? Es un limítrofe. ¿El 63? Es el central. Si está al medio de la faja 20. No es limítrofe. Es central. Porque justo está a 19,5 fajas de donde empezamos a contar las fajas. Empecé en menos 180. O sea que, si ustedes hubieran hecho la cuenta desde menos 177, les hubiera dado justo 19. O sea que habría 19 fajas entre medio. Por lo tanto, ahí ya estarían en la faja 20. A mí me gusta hacerlo de acá de donde empiezan. En concreto, yo sé que estoy exactamente en la mitad, en el punto medio o en la línea media de la faja 20. Por lo tanto, estoy en la faja 20. Y ahora sí, sí. Díganme, copiar, pegar, y pegar. ¿Qué número le pongo ahí arriba? ¿Y qué número le pongo ahí arriba? Si esos son los meridianos que limitan la faja 20. Menos 66 y menos 60. Empecé de este lado, en menos 66. Y acá, menos 61. Menos 60. Tres grados para un lado y tres grados para el otro. Perfecto. Y nos está faltando una partecita. ¿Dónde estaría nuestra zona de trabajo? Más o menos, aproximadamente. O sea, si tuviéramos que poner un poquito... Un poquito a la izquierda sería. ¿De cuál? De la... Ah, no. Sí, sí, de la central. Del central un poquito a la izquierda, peguenita. Bueno, sé que esta es, lo voy a chicar un poquito, va a ser nuestra zona de trabajo. Esta X. ¿Por qué no se me... Ahí está. O sea que, ¿en qué, se acuerdan en qué longitud estamos trabajando? Fijémonos, ahí yo tengo el mapa, estamos en 63 grados 30 y algo, 63 grados 40 minutos. O sea que estamos... Ni siquiera llegamos a menos 64. O sea que estamos ahí bastante cerquita del meridiano de 63. O sea que nuestra... Nuestra zona está un poquito al oeste del meridiano central. Pero ven que ni siquiera... Si valiéramos la escala, por acá andaría el de 64 y por acá el de 65. Estamos entre 63 y 64. Hay un poquito a la izquierda como habían afirmado algunos al principio del meridiano central. Está bien, estamos de acuerdo. Pero ven que ¿cómo ustedes hacen esta cuenta? Si prefieren hacerla de meridiano central a meridiano central es lo mismo. Que supóngase que hubiera sido... Tuviéramos en un meridiano que nos hubiera dado 118. Empiezo a inventar. Si esto hubiera sido 118. ¿Cuánto da el 118 dividido 6? A ver, sacamos la cuenta. 19 con 66. Eso. 19 con 66. Repetitivo, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bien. Si hubiera sido eso, ¿en qué...? O sea, eso hubiera sido si hubiéramos estado en el meridiano de menos 62, ¿no es cierto? Aproximadamente. Claro, ahí. Eso, 19,66, ¿qué implica? Que estamos... ¿De qué lado estaríamos? ¿Dónde ubicaría la X si nos hubiera dado? Para la derecha. Exactamente. Estaríamos ya metidos, seguiríamos en la faja 20, pero ya estaríamos en un punto que está más allá, más al este de la mitad de la faja 20. O sea que ven que justo nos dio 19,5 exacto, por lo tanto, nuestro meridiano de referencia, que es el meridiano central de la faja 4, Krauss-Kruger, también es el meridiano central de la faja 20 UTM. Y analicen un poquito, o sea, voy a borrar esto para que no quede como verdad, o sea, lo correcto acá era 117 y lo correcto acá era 0,5. Ahora analicen los meridianos de borde, los meridianos limítrofes. ¿Qué relación hay entre estos meridianos limítrofes UTM con el sistema TM? No son meridianos centrales. Exactamente. Fíjense que están a 3 grados y nosotros sabemos que los meridianos centrales en la faja Gauss-Kruger, TM, están cada 3 grados. O sea que tanto el de 66 como el de 60 o este son meridianos centrales este de la faja 3 y este es el meridiano central de la faja 5. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profesor. O sea que tenemos en realidad esa alternancia. En la faja, para la faja Gauss-Kruger siempre tenemos que sus meridianos centrales se van alternando. Uno es meridiano central de la UTM, el siguiente limítrofe, central limítrofe porque van cada 3 grados. Bueno, hecho esto, bueno, acomódenlo, preséntenlo bien, saquen las cuentas, pero bueno, el razonamiento ya lo tienen hecho. Veo que algunos ya lo han hecho por su cuenta y está muy bien. ¿Profe? Sí. ¿El esquema que pide ahí en el práctico sería este? Este que está hecho al último, ahí sí. Ah, ok. Sí, un poco más de detalle en este. Si ustedes quieren poner este otro esquema para saber por qué están realmente en la faja 20, está bien. No tanto para mostrármelo a mí, sino para que dentro de un año o dos agarren la carpeta y digan, ah, se encuentren en un problema parecido, porque no toda Argentina está en la faja 20. Fíjense que este menos 66 es el meridiano central de la faja 3. Tenemos la faja 1 y la 2 todavía a la izquierda, por lo tanto, sabemos que la faja UTM-19 también cubre Argentina, la faja 20 y la faja 21 también, o sea que por ahí no siempre es la faja 20, podemos trabajar en una zona de Argentina que nos cubra, que quede involucrando a la faja 19 o a la faja 21, o alguna vez ustedes pueden tener la suerte de estar trabajando en algún otro país, en otra longitud, por lo cual necesiten decir, bueno, necesito cartografía de la faja, no sé, la faja 39, si me fui a la faja 39, a ver en qué hemisferio estoy, qué buena pregunta, ¿no? ¿en qué hemisferio estoy en la faja 39? ¿estás al este, profesor? ¿en el oriental? en el hemisferio oriental, claro, o sea, hagan una una cuenta fácil, el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, qué faja ¿es central o es limítrofe en el sistema UTM? Tengo el chat abierto también para ver si alguien me escribe qué pregunta, ¿no? Saquen la cuantita rápido, el meridiano cero, ¿a cuánto grado está del comienzo de las fajas? ¿a 180? a 180, es central, profe, me parece frontera, ¿me vean el dedo? ¿cómo hace? estoy viendo el mapa así, medio, no veo mucho, una cuenta rápida, así, 180, 180 dividido 6, ¿cuánto da? 30, o sea que cuando llegué justo al meridiano de Greenwich, si salí desde el de menos 180, ¿cuántas fajas recorrí? 30, 30 exactas, o sea que justo yo llegué, salí del de menos 180, pasé por acá por el de 174, ahí ya recorrí una, pasé por el de menos 63, ahí llevo recorrida 19 y media, llegué al de 60, ya recorrí 20 enteras, sigo la vuelta y cuando llegué justo al 0, sumé, cumplí el número 30, o sea que estoy justo exactamente, en la frontera, claro, a 30 fajas, si cruzo el meridiano de Greenwich hacia el este, ¿en qué faja me metí? ¿hacia el este dijiste? Sí, sí, estoy caminando siempre hacia el este, ¿en la 31? Claro, o sea, de Greenwich, caminé un paso hacia el este y me metí ya un poquito en la faja 31, o sea, sigo dando la vuelta, ven que el meridiano de Greenwich, el 0, es el justo el que separa la faja 30 de la 31, es la mitad, o sea, es justo el que separa los dos hemisferios, o sea, cada hemisferio tiene 30 fajas, de las 1 a la 30 están en el hemisferio occidental, y de la 31 a la 60 están en el hemisferio occidental, obviamente, la faja 1 con la faja 60 se están tocando en el meridiano de menos 180, 180, ahí están en contacto, el meridiano de 180 es meridiano limítrofe, se separan la faja 1 de la faja 60, ¿estamos de acuerdo con eso? O sea, dan toda la vuelta de la 1 a la 30 en Greenwich, siguen contando 31 y llegan a la 60 y ahí justo ya dieron toda la vuelta a la Tierra. gracias. Bueno, ese es un pequeño acertijo de ingenio que, bueno, es sencillo, pero entonces yo dije la 39, así tiré el voleo la 39, estamos a 9 por 6 a 54 grados este sería. Habría que ver en qué parte de Europa o Asia caemos. Bueno, a lo mejor algún día están trabajando en esa faja, en la faja 39, y bueno, necesitan saber qué cartografía necesitan para trabajar en algún proyecto en esa zona. ¿Quién las dice? Dentro de algunos años. Bueno, pero vale la humorada, pero como para saber que siempre empiezan a contar desde el menos 180. Si quieren, si están en el hemisferio este, pueden ahorrarse todas las 30 fajas y saber que en 0 grados empieza en Greenwich, Meridiano de Greenwich, 0 grados, empieza la faja 31. Y ahí empezamos a contar de, fijamos el inicio en el 31 y vamos del 31 al 60. Pero bueno, eso es lo mismo. Sigamos, nos quedan unos minutitos más, vamos a darle hasta cerca de las 12, por lo menos un problema más. Ah, esto sí, quería, ya habíamos hecho el cálculo. Alguno entró a esta página para hacer el, ah, perdón, perdón, estamos en la pregunta 7 previa, calcule la banda, ¿se acuerdan que además de las fajas norte-sur longitudinales, tenemos franjas latitudinales? ¿Quién me dice algo de esas franjas latitudinales? ¿se acuerdan cada, cada cuántos se separaban? Tienen 8 grados, creo que puede ser. Tienen 8 grados de distancia de amplitud latitudinal, norte-sur, o sea, de distancias entre paralelos. ¿Y dónde empezaban? ¿Para nuestro hemisferio? ¿En el Ecuador? No, el Polo Sur. Tampoco. ¿Ah, no? Ni en el Ecuador, ni en el Polo Sur. Empezaban en el, en un paralelo, ¿se acuerdan que el sistema GAU, perdón, UTM, no sirve también para representar las zonas polares, no es el adecuado? O sea, que arranca en el paralelo de menos 80, o sea, de 80 Sur. Y no arranca con, ¿se acuerdan también cómo les dábamos denominación? No tenían números, las decenas o letras. ¿Y se acuerdan por qué letra empezábamos? Por la C, por la C. Exactamente. Y había varias otras letras que estaban descartadas. Sí, algunas se omitían. Exactamente. Arrancamos de la faja C, o sea, que ya nos sacamos de encima la A y la B, está bien, o sea, si empezáramos en 0, por ahí entrarían, perdón, en menos 90 entrarían a lo mejor la A y la B. Arrancamos de la C, o sea, la primera es la faja C que arranca en menos 80, y de ahí vamos sumando, y ¿cuáles son las dos que descartábamos por ser parecidas a números? La Ñ se descarta, claro, ¿por qué digamos? La Ñ porque está en inglés, o sea, no sé si. No, exactamente, la Ñ no está en todas las computadoras. Y la Ñ porque es parecida al 1. ¿Y cuál más? Y la O, me parece. La O porque es parecida al 0, exactamente. ¿Y se acuerdan cuál era justo la que llegaba al Ecuador? La que cortaba en la mitad de es fácil. La M. La M. La M es justo la faja que está en la mitad de la Tierra, o sea, la M es la que termina en el Ecuador. De ahí seguimos, si ya cruzamos el Ecuador pasamos a la N. Bueno, y de ahí seguimos para el norte, ¿no? pero quedémonos acá en el sur. ¿En qué banda estamos en nuestro mapa? Que tenemos la latitud de referencia es aproximadamente... Yo le puse la H, profe. ¿Te pusiste la H por qué, Che? Porque lo vi en un mapa. O sea, me puse la H. Yo estoy entre la H y la J. Yo le puse H y la J. Bueno, hagamos el mismo razonamiento. Pero la H está entre menos 32 y menos 40. O sea, que sería eso. Claro, también por eso busqué en qué estaba comprendida. O sea, y me daban entre menos 32 y 40. Hagamos el razonamiento. ¿Dónde ponemos el origen de nuestras fajas? Menos 80. Menos 80, bien. ¿Y cuál es el paralelo de referencia que tenemos en nuestro mapa? Menos 33. Menos 33. Estamos un poquito al sur, pero vamos a hacer la cuenta lo mismo para menos 33. ¿Qué distancia angular tenemos entre menos 80 y menos 33? Yo la tengo nota de acá. Y 47. ¿Eh? 47. Sí, si la calculadora dice eso, es 47. Bueno, ¿cuántas bandas entran en 47 grados? Saquemos, va a tener que ser el número. 5,87. Bien. O sea, un poco más de 5. O sea, estamos metidas en la, si le pusiéramos números, en la banda sexta. ¿No es cierto? La 6, desde el sur hacia el norte. O sea, ya estamos por arriba de la de 5. Estamos en una parte, ves que es un número no entero de la faja, perdón, de la banda sexta. Bueno, y ahora usemos los dedos. ¿Quién me dice si sacamos, decimos que la banda C es la 1? Contemos con los dedos. Tenemos que llegar a 6. C, D, E, F, G, H. Claro. No hay duda, estamos adentro de la H. Ahora sí, saquemos la cuenta cuáles serían los paralelos limítrofes de la banda H, para estar seguros. Serían menos 40 y menos 32. No los tengo anotados, a ver, no los anoté, te voy a tener que creer, pero saquemos la cuenta, a ver, digamos, si fuéramos la faja, saquemos la cuenta donde se acaba la faja 6. Son 6 por 8, 48, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, si hacemos a 48 grados se acabaría la faja 6, a 48 grados de 80, o sea que si hacemos 80 menos 48, opa, se apagó la calculadora, acá estamos, 80 menos 38, ¿eh? 32. O sea que en el paralelo de 32 grados se acaba la faja sexta, la H, y empezaría la FGHI, la J. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero nosotros estamos al sur de 32 y si a 32 grados ahora sí hacemos más fácil, le agregamos 8 grados, llegamos al de menos 40, tal cual. ¿Ustedes me habían dicho que estaba entre menos 32 y menos 40? Creo que sí. Sí, bien, o sea que fue un buen razonamiento matemático. Estamos en la faja H, más o menos cerca del límite norte de la faja H. Cabemos, o sea, del meridiano, perdón, del paralelo central, estamos hacia el norte. Exactamente, también estamos hacia el norte del paralelo central. Correcto. Bueno, esto, bien que, o sea que si ustedes tuvieran que dar la ubicación de, ahora ya volviendo a un detalle, cuando yo les pedí las coordenadas planas del punto y ustedes me dijeron 437.500, ¿qué datos deberían haberle agregado para evitar cualquier confusión? ¿Hacia dónde estaría? ¿No? ¿No? ¿Cómo sé yo que no es el 437.500 de la faja 19? Si no lo informo, si no lo leo informado. O sea, te cambio la pregunta, les cambio la pregunta cualquiera. ¿Cuántos puntos con coordenada 437.500 puede haber en Argentina? ¿Siete? No. Pero no sería el número, digamos, de fajas. Sí. UTM. Ah, UTM y 60. ¿Descambio? No, en Argentina. En Argentina. Estamos hablando de... Ah, tres. Sí, sí, sí. Yo les dije cuántos puntos en Argentina. Sabemos que estamos trabajando en Argentina. Nuestra hoja es del IGN o del IGM. Estamos en Argentina. Pero si yo informo un punto en Argentina con cota 437.500 437.500 podría corresponder a alguna de las tres fajas 19, 20 o 21 que cubre en Argentina. Entonces, ¿qué dato debería agregar como complemento a esa información? Y la faja en la que está. Exactamente. Yo ya sé que no pueden ser siete porque ¿por qué no pueden ser siete distintos con coordenada 437.500? Sí, porque estaría hablando del TM, digamos. Claro, y el TM ¿puede haber una coordenada que tenga una coordenada de esteña que sea 437.500? ¿Puede existir? No, no puede existir. ¿En qué orden de magnitudes se miden las coordenadas esteñas Gauss-Kruger? Está en millón, digamos. En millones, están en orden de millones, acuérdense. ¿Por qué? Porque el meridiano central no vale únicamente 500.000, vale 1.500.000, 2.500.000, 3.000.000 y así sucesivamente hasta 7.500.000. O sea, no puede haber 400.000 de coordenada. Tiene que ser un número un poco más chico que 1.500.000, pero no llega a tener un millón menos, no puede ser 437.000, ¿no? Ese valor de coordenada esteña no existe para las Gauss-Kruger. Imagínense cuánto tendrían que alejarse. O sea, saquen la cuenta, ¿cuál es la máxima distancia que se podrían alejar del meridiano central en una coordenada UTES, perdón, TM, Gauss-Kruger. ¿Cuántos se pueden alejar en grados del meridiano central? De la faja 1. ¿En grados? En grados. ¿En Gauss-Kruger? 3 grados. No, del meridiano central. Ah, 1 y medio. 1 grado y medio. O sea, te podés ir hacia el oeste. Estamos haciendo para ver si podemos encontrar una coordenada de 400.000 de valor 400.000. Yo me puedo alejar de la faja 1 o de cualquiera un grado y medio hacia el oeste. Ponele. En distancia. ¿Cuál es la máxima distancia que puede representar un grado y medio? 500.000. No, acuérdense que cada grado, ¿cuánto habíamos redondeado que podía ser más o menos a esta latitud? ¿Cuántos kilómetros era un grado? 111. Claro, ponele más fácil 100. O sea, un grado, ponele que sean 100 kilómetros. Un grado y medio, ¿cuántos kilómetros serán? 150. 150 kilómetros. ¿Y en metros? 150.000. 150.000. O sea que, para ponerle un límite más o menos, ¿cuántos metros me puedo alejar del meridiano central? 150.000. 150.000 metros. O sea, ven que estoy a 1.500.000 menos 150.000, saquen la cuenta, ¿cuánto llego? No llego ni cerca de 400.000. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué nunca puede haber un valor de 400.000 para una coordenada Gauss-Kruger? Coordenada Esteña-Gauss-Kruger? Nunca puede ser un número más chico, o puede ser un poquito más chico, de 1.500.000 menos 150.000. Saquen la cuenta, ¿cuánto da? ¿Va a ser? 1.500.000, me está faltando un 0, menos... 1.350.000, profe. Claro, bueno, o sea, ya podés ponerle que estemos más al norte, que en realidad sean 111 kilómetros, pero cuanto mucho le estaré restando 160.000 metros, o sea, no puedo encontrar coordenadas Esteñas más chicas que esos números, o sea que ven que estás muy lejos de los 400.000, ¿se dan cuenta? Es una cuestión, por eso las coordenadas Esteñas tienen, en Gauss-Kruger tienen ese sistema de denominación para evitar confusiones con las coordenadas Esteñas del otro sistema del UTM. No se solapan, no hay números comunes. Sí, lo hay con... Opa, ¿qué pasa? Hay algo que está... Campanela... Oh, quiere unirse esta llamada a admitir, perdón. Hola, Campa, no escuchamos que te tenía que admitir. Sigamos, ya estamos casi terminando. ¿Quedó claro entonces eso? ¿Por qué no puede ser nunca una coordenada Gauss-Kruger tener esos valores próximos a 400.000? Siempre tienen que estar en el orden de los millones. Bueno, con las coordenadas norteñas pasa lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Quién me dice cuál es la relación entre las norteñas Gauss-Kruger con las UTM? El punto desde donde empiezan sería, ¿no? Sí, pero son parecidas, ¿se pueden confundir unas con otras? Y no. Sí, van a ver que sí, son muy parecidas. Acuérdense que... O sea, hay una diferencia. Claro, pero una Al final hay diferencia. No, ya van a ver cuando las pidan ahora, las tienen que medir más adelante, van a ver y va a dar bastante parecidos. Hay una diferencia, pero es de algunos metros, ya van a ver, pero sí se pueden confundir, tienen el mismo orden de magnitudes. Van desde un valor muy parecido a cero en el Polo Sur a un valor muy parecido a 10 millones en el Ecuador. O sea, que van a ver que sí se pueden confundir unas con otras. Son muy parecidas en los dos sistemas. No así las coordenadas esteñas. Las coordenadas esteñas son mucho más precisas en ese sentido para diferenciar un sistema del otro. Bueno, pero ya vamos a volver a las coordenadas. Vamos a dejar planteado y va a ser tarea de ustedes. Primero hagamos la cuenta rápida que ya le hicimos. Según la información del mapa, ¿cuál sería la declinación en su zona de trabajo hoy? Vamos a hacerlo rápido para no perder demasiado tiempo a este ejercicio y ustedes sí o sí tienen que entrar a este sitio que está puesto ahí en la guía y ver cuál es la información actualizada hoy. Eso y la vamos a comparar ya en la próxima clase. Pero saquemos la cuenta cuál debería ser hoy. Es algo rápido como para completar el día en la clase. A mí me había dado dos grados. No es que no te quiera dejar hablar Francisco pero has hablado bien y me alegro mucho pero quiero que participe algún otro más. A ver Nico Tapia ¿andás por ahí? Sí. quiero hacerlos hablar un poco a todos algunos que no haya escuchado la voz hoy me alegra que participen todos y valoro la iniciativa de participar pero no estás Margarita no María Victoria Victoria Paísio ¿estás por ahí? Sí estoy acá. Ah bien te tenía que invocar con el nombre mal puesto. Sí. ¿Qué opinas de la cuantita esa? Dice que o sea que cada un año varía siete grados ¿no? ¿no es cierto? No, no, no mira bien mira bien no son siete grados para que le voy a sacar estas marquitas ahí está a ver si yo te lo estoy mostrando por pantalla cada un año mirá el simbolito Ah eran siete minutos siete minutos claro no, si no sabés que estaríamos estaríamos muy complicados si por año variara siete grados estaríamos tremendamente complicados en el uso de las brújulas haría siete minutos bueno yo haría bueno primero ¿cuántos años pasaron? ¿hacia dónde? siete minutos ¿hacia dónde? Hacia el oeste hacia el oeste ves que es menos siete sí y acordate a principios del 52 ¿dónde andaba? a los cinco grados cuatro minutos es lo que dice ahí ¿hacia dónde? sí hacia el este hacia el este pero moviéndose hacia el oeste bueno sí bien entonces ¿qué cuenta haría Vicky? yo haría primero ¿cuántos años pasaron? bien ¿qué estoy haciendo? pasaron 69 años te creo no saqué sí 69 años ahí la tengo anotada muy bien y haría ahora por siete minutos bien bueno ahí se dio cuánto era me dan 483 minutos perfecto se movió supuestamente en estos 69 años ¿y cuántos grados son? 483 minutos serían 8,05 grados sí 8 ¿te gusta 8? sí bien 8 grados perfecto se movió supuestamente entonces ¿cuál sería la declinación magnética hoy? y sería tendría que hacer 5 grados menos 8 bueno 5,4 minutos sí no no pero ¿qué dijiste? 5,4 5 grados 4 minutos sí deberían ser menos 3 grados 4 minutos puede ser bien a mí me da menos 8 grados me da 2 grados 56 2 grados 56 minutos si sacamos bien la cuenta sí a mí me da por ahí pero usen a mí 2,65 2,65 para todos chicos vieron que las calculadoras tienen una teclita maravillosa que son grados minutos y segundos nos permiten pasar de grados minutos y segundos a a grados decimales apretando esa teclita us aprendan a usar esa teclita porque para trabajar con mediciones angulares es indispensable capaz que haya sido por el que yo redondí los 4,83 minutos recordaste me había dado con comas para los 483 minutos 483 sí perdón yo la tengo menos 8 grados yo la tengo escrita a mano y la hice y da 2 grados 56 minutos al oeste me da menos 2 grados ¿por qué? porque hice la cuenta 5 grados 4 minutos positivos a eso le sumé menos 8 minutos o sea que le resté 8 minutos perdón 8 grados le resté 8 grados y me dio menos 2 grados 56 minutos o sea que si nosotros tuviéramos nada más que nuestro mapa impreso con esa información corregiríamos nuestras lecturas con brújula imagínense que hubiéramos estado trabajando poniendo 0 al norte magnético en esta zona y todas nuestras correcciones llevarían una corrección por declinación de casi menos 3 grados supóngase que redondeamos le estaríamos restando a todas las mediciones que hubiéramos hecho con brújula 3 grados y con eso corregiríamos y calcularíamos nuestras las coordenadas de nuestros puntos de nuestros levantamientos para poder meterlas incluirlas en este mapa usarlo como mapa base bueno vamos a ver en la próxima clase entonces todo el mundo ahí me dio bien lo hice con la calculadora con los grados y me dió bien bien ahí está y te dio eso de casi 3 grados 2 grados 56 minutos claro menos 2 grados 56 minutos 0 segundos perfecto si 2 segundos ya por ahí sobran este ahora después vamos a comparar entonces en la próxima clase tarea de ustedes yo ya la tengo hecha entrar a este sitio y ver cuál es la declinación hoy en esa zona y ver que es muy sencillo por qué nos puede dar diferente profe yo tengo una pregunta si, si por supuesto eso era lo que seguí ahora la declinación siempre va a ser hacia el oeste o sea siempre va a variar hacia el oeste no, no, no o sea de hecho en nuestra zona sí o sea siempre sí, hablando de nuestra zona digo ¿eh? hablando de nuestra zona sí o sea porque viste los mapas siempre te ponen varía ponés 6 grado anual pero siempre va a ser hacia el oeste en realidad cuando veas la respuesta lo que te va a informar sí, yo lo vi o sea cambia ya lo vi la otra 5,27 grados a ver hacia el oeste y ¿qué otro dato te dio el sistema? además no, no, no acorde solo ese claro una variación de 11 minutos claro ah, ese ese sí lo había visto pero no lo anote ah bueno anótenlo y ahí está la respuesta O sea, en el año 52 la variación registrada era de 7 minutos por año. No, sí, pero yo no digo, o sea, ¿cuál es el número? Digo si siempre va a variar hacia el oeste. Es que... ¿O puede volver a decir...? Puede, puede. Obviamente no es un proceso instantáneo. Claro. No es un proceso instantáneo, pero puede hacerlo. O sea, lo que pasa es que lo que sí se ha comprobado y se ha medido es que en el 52 el magnetismo, o sea, el norte magnético, se estaba moviendo a una determinada velocidad de 7 minutos por año, pero hacia el oeste. Y ahora, con el transcurso de los años, hoy se está moviendo 11 minutos. Se puede llegar a predecir cuánto se va a mover el año que viene y a lo mejor dentro de algunos años, pero puede que eso cambie. Acordate que eso obedece a causas bastante profundas que se dan en el manto de la Tierra, en la parte del manto superior, y esas condiciones pueden eventualmente variar. O sea, hay muchos factores que controlan esos movimientos de las grandes masas magnéticas semifundidas que están en esos movimientos convectivos que son los que controlan la tectónica de placas. Claro, claro. Bueno, eso no se puede predecir a muy largo plazo cómo va a seguir funcionando, si se van a acelerar o no esos procesos, o eventualmente modificarse. Acuérdense que a lo largo de la historia de la Tierra, que es lo que ha quedado registrado en las rocas basálticas, en los fondos marinos, sobre todo en el Atlántico, ha habido inversiones magnéticas. O sea, las brújulas han trabajado exactamente al revés, o sea, los polos se han invertido. El proceso es que no es que se den vuelta de golpe, es un proceso por el cual el magnetismo en algún momento vuelve a cero, se hace cero, se anula. No hay campo magnético en la Tierra por un periodo de tiempo para nosotros relativamente largo, para la historia de la Tierra un periodo mínimo, y luego cuando se inicia el magnetismo de nuevo, se hace con las agujas, cambia de eso, implica para nosotros, para nuestro sistema de vida y nuestras telecomunicaciones, puede que sea un problema muy serio. Para la historia de la Tierra eso ha pasado muchas veces, que sea, el magnetismo terrestre ha tenido enormes variaciones y, les digo, inversiones. O sea, los polos, las brújulas funcionaban al revés. ¿Cómo y cuándo va a pasar eso? Yo no lo puedo predecir, lo que sí se sabe es que se ha venido acelerando el movimiento del norte. O sea, el campo magnético está variando permanentemente, es algo lejos de estar estático en la historia de la Tierra. Así que, ¿para cuándo? Y es obvio que en otras partes de la Tierra, depende cómo estés ubicado, se está moviendo hacia el este, el norte magnético. Todo depende de dónde lo miras. No sé si ustedes vieron el mapa interactivo que hay. En la próxima clase le vamos a dedicar unos minutitos a verlo al mapa interactivo, donde nos dice cómo ha ido, cómo está hoy, en qué zonas de la Tierra hay declinación positiva, en qué zonas hay declinación negativa, y sobre todo tiene un ejemplito muy lindo que va dibujando la trayectoria que han seguido tanto el polo norte como el polo sur magnéticos. Es bastante interesante. Yo les recomiendo que jueguen un poquito y que lo miren. No le podemos dedicar mucho tiempo porque tenemos que resolver las otras cuestiones. Pero abran el mapa interactivo ese y vayan probando las opciones. Primero anoten lo que tienen que anotar. Pero vayan, vayan viéndolo, que es bastante lindo. O sea, le vamos a dedicar unos pocos minutos al principio de la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tenía otra. Vale, sí, sí, está bien. Bienvenido. Yo estuve viendo la 10 y la 11. ¿A qué se refiere? Bueno, a mano alzada sí, pero sobre alzado que te dicen la 11. Bien, para que lo vayan haciendo. A mano alzada quiere decir usando una escala aproximada sin denominación numérica. Lo que sí, qué quiere, para qué se hace un perfil a mano alzada. Se hace para apreciar los cambios importantes en el terreno. Ver dónde cambia la pendiente. O sea, que en tu perfil tienen que quedar representadas dónde hay zonas elevadas, dónde hay lomas, dónde hay bajos, dónde cruzas una línea de drenaje o un arroyo, si lo hubiera, no me acuerdo si hay. Y sobre todo también dónde hay cambios de pendiente. O sea, dónde el terreno viene bajando con mucha pendiente y después, o si no, las curvas se separan y queda con menos pendiente. Eso es hacer un perfil a mano alzada. Es dar una idea aproximada de ese corte en el terreno, del relieve dibujado a lo largo de ese perfil. Pero sin el cálculo de la escala. Lo que sí, que parezca una escala. O sea, si vos vas a poner la equidistancia de 2,5 metros, que siempre sea equi, igual. O sea, que queden separados los 2,5 metros. No podés poner 2,5 metros cortitos y más arriba 2,5 metros mucho más allá. Sí, por ejemplo, poner un centímetro va a ser 2,5 metros. Más o menos, claro. Sin sacar la cuenta. En cambio, en el otro ejercicio, en el siguiente, ya se pide hacer un perfil a regla de arte. O sea, y siempre sobrealzado, quiere decir porque vas a magnificar, vas a aumentar, vas a exagerar la escala vertical para que se pueda ver algo. O sea, si vos hicieras el perfil, como habíamos visto en el ejercicio anterior, si vos lo hicieras a la misma escala que está dibujado el mapa, casi seguro que no verías absolutamente nada, no verías prácticamente ningún cambio. A duras penas verías alguna mínima ondulación, porque las distancias horizontales siempre son mucho más grandes que los desniveles. Entonces, lo que hay que hacer es exagerar la escala vertical. O sea, es como el perfil que hicieron al principio de la cursada, ¿se acuerdan? Que es el que yo les conocí. Sí, sí, sí. Bueno, nada más que la diferencia es que el primero tiene que... A ver quién es el que está queriendo entrar. Ahora, disculpen. Adentro algo. No sé si es alguien que está queriendo entrar. Alguien quiere unirse a este llamar admitir. Ahí está. Qué problema. Ahí estamos. Disculpen, pero no lo quería dejar afuera. Vuelvo a esto, entonces. Las dos son similares. Nada más que en el primero no pido un cálculo numérico de la escala vertical. Claro. En la ONCE te pide que tenga 7 centímetros. Exactamente. Máximo. No es todo, sino que entre el punto más alto que vos vayas a dibujar del perfil y el punto más bajo que vayas a dibujar del perfil... Sí, ahí haya 7 centímetros. Que no supere los 7... Que no haya 7 centímetros justo. Si entran justo 7 centímetros, está bárbaro. Pero la condición es que no puede haber más de 7 centímetros. Claro, ahí tendríamos que ver qué escala vamos a usar con respecto a eso. De eso. Ahí eso implica un cálculo de escala. Sí. Y después el ejercicio que sigue es de nuevo otros cálculos de escala. Les repito, chicos. Es casi imposible pasar cartografía si no saben manejar escalas. Yo ya se los he dicho a algunos personalmente, o sea, por email, no personalmente, pero individualmente, a algunos chicos que les hice las correcciones del perfil. No se puede pasar cartografía si elementalmente no saben manejar escala. O sea, calcular y medir escalas. Y ahí, acuérdense que en realidad un perfil es un dibujo que tiene dos escalas distintas. Un plano, un mapa. Todo es el... Ustedes están dibujando en este mapa, todo midiendo a escala 1 en 50.000. Midan hacia donde midan. En cambio, en un perfil van a tener que todas las distancias progresivas las van a medir a escala 1 en 50.000. La misma escala del mapa. En cambio, para las cotas, para los desniveles, van a tener que usar una escala mayor de denominador más chico. Si no, no van a ver nada. No van a ver ninguna loma, ningún bajo o ningún cambio de pendiente. Les va a quedar una línea casi plana. El problema es que tampoco lo pueden exagerar como para que parezca un sismograma o un electrocardiograma. O sea, tiene que ser algo armónico. Por eso, el límite de aumento de escala, en este caso, se requiere que no sea más grande que 7 centímetros la distancia vertical entre la loma más alta y el bajo más bajo que tengan. Profe. En ninguna parte del perfil. Pero bueno, vayan sacando las cuentas y si pueden tenerlo hecho, mejor todavía. Profe. Sí. ¿Y los caminos cómo los marcamos en el...? Porque dice que hay que marcar los caminos también. Sí. Sobre el perfil hacen una rayita mínima. ¿No es cierto? Y está pedido que de ahí bajen una línea vertical hasta la línea de progresivas y pongan, escriban la distancia progresiva desde el comienzo del perfil o primero pongan una C de camino. O sea, en la leyenda digan C camino, para no congestionar la línea de progresiva. Pero, o sea, en el perfil hacen una marquita mínima, un punto, una rayita. Bajan una línea vertical hasta la línea de progresiva. Ahí identifican, por ejemplo, les repito, con una C, que es un camino. Y abajo de eso, yo les pido también que escriban la distancia horizontal en metros desde el origen del perfil hasta ese camino. Y eso se los pido para todos los caminos que encuentren. Además de todas las curvas directrices. No les pido todas las curvas para que no quede congestionada, tan cargada la línea de progresivas que no se entienda nada. Entonces, creo que la consigna es donde está Sí, todas las curvas de nivel directrices, que son las que nos permiten orientarnos rápido, ubicar las diferencias de cota rápido, caminos, arroyos y lagunas que encuentren. O sea, las marcan. O sea, un camino es una marquita, un puntito en el perfil, bajan una línea y abajo, por ejemplo, una C que identifique a caminos. Profe, ¿y con las directrices también hay que bajar una línea o no se falta? También. No, no, también. Ah, está con todo, entonces. Las directrices en la intersección de la curva con el perfil bajan una línea vertical, en la identificación ponen la cota, o sea, de la curva directriz y abajo la distancia progresiva a la que el perfil intersectó esa curva. O sea, ¿se acuerdan la distancia desde el punto, en este caso es el punto B, a cada intersección de curva directriz? O sea, eso lo miden con el escalímetro sobre el mapa. O sea, obviamente tiene que ser una distancia en metros. Es muy similar al perfil que hicieron como ejercicio, o sea, en realidad es lo mismo, nada más que en aquel no había caminos, solamente yo les pedía que identificaran los dos. Sí, los dos ríos. Sí, acá creo que tienen alguna laguna que cruzan, si hay un bañado, de que cruzan un bañado cerca del final, y cruzan varios caminos, y obviamente cruzan varias veces curvas directrices. Obvio, todas las otras curvas tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? También lo mismo que le corregí a varios. O sea, la forma del perfil tiene que respetar con el máximo detalle posible las curvas de nivel, todas las que cortan en el mapa. Opa, ¿alguien más? Hay problemas de cortes. A ver, voy acá. Ah, no. No sé qué pasó. Vuelvo acá. Bueno, ¿alguna otra cuestión, chicos? No hay problema. No, yo no, profe. Bueno, ¿nadie más tiene preguntas? Voy a parar la grabación. Bueno. Va a entrar.